Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft, paredreros, la última snapshot, la 13W04A, y bueno, por fin, ya cierto, ya me he acostumbrado. En fin, este snapshot va muy, 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 muy cargada, es decir, hay muchísimas novedades que van a afectar tanto a la 1.4.5 como el cambio de la 1.4 a la 1.5. Es decir, las cosas que hacéis hasta ahora ya no tendrán tanta validez como, bueno, gracias a estos eventos que hacen que cambien las cosas. Dicho esto, vamos a ver los cambios. El primer cambio tendrá lugar en el bone meal. Lo han reducido bastante, es decir, han pensado que era bastante cheto y por lo tanto han bajado un poco su fuerza. Ahora necesitaremos muchísimo más bone meal para poder hacer crecer un campo. De esta manera, como podréis comprobar... ¡Chachán! Sí, necesitaréis hasta siete para poderlo hacer crecer. También veréis que aparecen una especie de partículas verdes que alrededor de lo que nosotros apretemos. Pero ya digo, necesitaremos, como estáis viendo, siete. Necesitaremos uno por cada etapa de crecimiento. En este caso, como ya digo, para los cultivos básicos necesitaremos hasta siete de bone meal. Para un árbol simplemente necesitaremos dos, ¿vale? Como estáis viendo, un par. Ya está. Yo lo encuentro un poco estúpido. Tendrían que bajar un poquito esto del bone meal en los cultivos y subirlo en los árboles. Como podréis imaginar, es un poco ilógico, ya que un árbol es muchísimo más grande que no un cultivo simple. Y por lo tanto creo que da más recursos aparte un árbol que no el cultivo simple. Supongo que acabarán igualándolo un poco, ya que si no os sale más rentable hacer árboles que no cultivos. Y lógicamente un árbol no te da comida. Bueno, las manzanas, así que bueno, no sé. No sé qué opinaréis en los comentarios, como siempre. Bueno, un cambio bastante también, bueno, peculiar más que nada, es que ahora los mobs podrán controlar las minecars. Como estáis viendo, aunque van muy, muy, muy lentos, pueden llegar a controlarlas. Bueno, ahora no... Bueno, como estáis viendo, las está controlando y yo no estoy empujando nada. Es una pequeña curiosidad, raya, cambio, pequeño, significativo, ya que, como ya digo, podéis hacer que, bueno, que muevan las minecars. En este caso, por ejemplo, voy a intentar colocar una oveja. Bueno, soy la voz en off y cabe destacar que lo que hacen es que no se acercan a las vías. Realmente no es que, aparte de que se mueven, sino que ya tienen miedo a las vías y intentan no ponerse de por medio para no molestar. Es decir, podéis encerrar a mobs ofensivos en las vías, ya que no se van a acercar. No, no puedo. Incluso ni con shift, ¿eh? A ver... ¡Oveja, sube! No sube, es tonta. ¡Sube! Tú eres muy tonta, ¿eh? Vale, ahora, como estáis viendo, si la pegamos, empieza a ir más rápido la minecar. Es una cosa bastante rara, pero la verdad que puede estar bastante chula en tema de controlar circuitos y tal. Como si fuese una mula dando vueltas a un molino, vaya. Otro cambio importante es que han añadido... Bueno, ahora, como sabéis, los huevos ya se le podían cambiar los nombres. Y una vez que nos mataban, salía en el chat que nos había matado, por ejemplo, en este caso yo he puesto Wirtch. Pues que nos había matado Wirtch. Entonces, se podría poner Herobrine y cosas de estas, pero en este caso ya aparecen encima de... Bueno, de la cabeza un poco bugueado, depende de qué mob. Pero, como sabéis, los que llevéis más tiempo en Minecraft, llevéis bastante tiempo en una de las... En una... Bueno, por ejemplo, pondremos Herobrine, sí. Herobrine... Bueno, como sabéis, hace muchas versiones, en una de las alfas, cuando apretábamos F3 salían los números de mob encima de la cabeza. Eso es hace muchísimo tiempo. Entonces, como estáis viendo, mi oveja se llama Herobrine. Eso sí, solo si la miramos, es decir, si alejamos esto, veréis que no nos aparece. Es una cosa bastante curiosa. No sé si en el multiplayer también pasará con los otros jugadores, que si lo miramos aparece su nombre y si no lo miramos, no. Espero que también esté, ya que, bueno, puede estar curioso no tener que ver siempre el nombre encima de la gente. Ha habido un cambio bastante importante con el tema de las losas estas. Como sabéis, había algunos errores que cuando ponías otra losa se convertía al bloque entero. Es un bloque incrafteable y casi que no se puede conseguir, pero como estáis viendo, ya no se puede. Realmente no sé exactamente el cambio que ha hecho, no sé si han eliminado el bloque, pero lo ponen como destacado. Así que, bueno, puede ser que haya cambiado. Bueno, creo que ya estoy seguro de lo que pasaba. Y era que esto se creía, esta parte, este pixel de aquí, que estáis viendo aquí, se creía que no era un slab. Y por lo tanto lo contaba como si no fuese un slab. Ahora ya lo cuenta y aquí pasaba creo que tres cuartos de lo mismo. Esto se pensaba que no era slab y por lo tanto lo contaba tal cual como este. Otro cambio muy importante dentro de los dispensers es que han cambiado muchísimo, ¿vale? Junto con los otros, con estos, con los droppers, ¿vale? Entonces, podremos comprobar, bueno, lo podemos comprobar aquí directamente. Ya estáis viendo que está totalmente remodelado. Puede apuntar hacia cualquier dirección, es decir, hacia arriba, hacia abajo, hacia, bueno, hacia las otras direcciones. Como sabéis, ya funciona perfectamente. Pero como estáis viendo, podemos disparar cosas hacia abajo. En este caso podemos poner el dispenser y veréis que lo he hecho hacia abajo. Es una maldita pasada. En este caso vamos a probar si el hopper también representa que también. Sí, como estáis viendo las texturas son un poco diferentes. Aunque tiene la misma, en este caso, funcionalidad. Entonces, ahora los dispensers también funcionan con TNT. Es decir, activan la TNT y veréis que... ¡Chachán! Esto es una mejora bastante importante. Pero no solo esto, sino que si hay un jugador cerca y tenemos dentro una armadura, en este caso tenemos aquí, veréis que me la equipa directamente, ¿vale? Bueno, me la he equipado mal. Me ha puesto en la cabeza... Bueno, estos son bugs que tendrán que solucionar, pero como estáis viendo me la he equipado bastante mal. Otro cambio que podrá hacer es prender fuego. Y diréis, ¡oh, cómo! ¿Cómo? Pues poniendo flint y iron ingot... No, se te ha de poner un mechero. ¡Mentira! Es que en la wiki está un poco mal. Dice que se ha de colocar esto, pero no. Es un flint and steel, ¿vale? Entonces, ¡chachán! Fuego. Como sabéis, también se podía... Vale, no, 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 no. Se podía poner un cubo de agua o un cubo de lava, respectivamente. Bueno, a ver. Ya la he liado. La estoy liando. Entonces, como sabéis, podemos colocar en lugar de esto un cubo de agua. El cubo de agua, como sabéis, ya se soltaba. Y podemos conjugarlo con el fuego. Y por fin, aunque no os lo creáis, el bomb meal también se podrá usar dentro de los dispensers. Es decir, colocaremos el dispenser, el bomb meal y... ¡Chachán! Podríamos hacer huertos automáticos. Bueno, semi-automáticos porque todavía no se plantan solos. Bueno, esto está aún por demostrar. A ver. Plántate solo, porfa, porfa, porfa. No. Era ya demasiado. Bueno, seguramente lo acabarán añadiendo ya que todos lo pedimos. Aunque, como podréis imaginar, se pueden hacer circuitos automáticos que detecten si tú tienes en un cofre bomb meal y cosas de estas. Y poder hacer crecer un huerto dependiendo de cuánto bomb meal tengas tú. Bueno, y también repartirlo equitativamente. Bueno, se ha aumentado la distancia en la que puedes golpear a un mob o romper un objeto, ¿vale? En el modo creativo. Solo en el modo creativo. Y como estáis viendo, lo estoy pegando a bastante distancia, la verdad. Esto facilitará muchísimo la construcción de cosas. Porque ahora se ha aumentado, creo que era de 4 a 5 de distancia. Es decir, una pasada, vaya. También cabe destacar que han arreglado un montón de bugs. Como estáis viendo, uno de ellos era la puerta, que se colocaban mal. Bueno, funcionaban bien, pero se colocaban las texturas mal, ¿vale? Entonces, tú a tomar por culo. Han agregado un nuevo comando, ¿vale? Que es el scoreboard, que buscaré más cómo funciona y lo explicaré en otro vídeo. Así que ya sabéis, scoreboard, bueno, no sé cómo va. Así que me lo he de mirar, ya que hay muchísimas cosas. Pero más o menos va relacionado con el tema de las puntuaciones. Se podrá seguramente regular de alguna manera. Ya digo, lo miraré mejor para ver cómo funciona. Y haré un vídeo solo explicando eso. Así que, lo dicho chicos, espero que os haya gustado. Este vídeo está subido bastante tarde, así que le podéis dar a like y me ayudáis bastante. Así que, uy, así que lo dicho chicos, espero que... No hay huevo. En fin, lo dicho chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.